... ... ... Ahí saca a Yosimar, ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gol! 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 ¡Tenécleo para la Gavete! ¡Qué ha hecho! ¡Ea! 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 ¡Oh! ¡Viende! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Nó! ¡No! 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 ¡P Espíritu! ¡Feliz Navarro bonita! ¡E ee! ¡Gracias! ¡Está solo! No, él no. Yo yo, yo yo yo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Seguirá. Sí, sí, sí. Seguirá. Quirito, quirito. ¡Hale! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ya! ¡Adi! Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera ¡Fuera! ¡Fue! ¡Ya! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!